Música 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 Que pinche belleza de moto tengo, neta que me encanta Tan divertida Y las curvas se mueven bien Sabroso, no, no, no No, 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 nada Esperemos que haya tomado Una buena decisión, amigos de Guadagnando Bikers, al fin y al cabo Pues Si la reé Pues a la verga, ¿no? Yo quiero ser una monster Y si no, no mames, que chingones Esto, aparte de andar rodando y eso Ya me hace falta salir a rodar, la neta Tengo que admitirlo, amigos de Guadagnando Bikers Ya tenía ganas de salir a rodar Estaba como muy Ay, déjalo, bajo la música Estaba muy Pues, no sé Una depresión post Una depresión post venta de moto Cuando la vendí la CBR Neta que dije, ay, esta Hasta casi se me salen las lágrimas Neta, neta, neta Estaba muy cañón Porque dije, no mames Ya vendí esa niña que Me acompañaba a todos lados Sin problemas, ni nada Y pues la neta es que esa Esa niña nunca Pues no, nunca me hizo pancho Nunca se quejó, nunca hizo nada malo Nunca, nunca hizo nada de nada Y yo, la vendí O sea O sea, si esta cañón Porque pues esa moto Pues no manches Pero digo, siempre la renté bien, ¿no? Y la vendí, pero Pero pues la vendí ahí con Con los Los bonos de Motofill Que pues bueno Pues ya, eso fue lo que pasó Amigos de Bonando Bikers Si alguien De ventura Pues ya se vendió y todo, ¿no? Si alguien me reconoce por ahí Y sabe que Compró mi CBR Porque le dejaron todo el Tank pad puesto, ¿no? Uno todo feo rojo que está cayendo Si alguien lo tiene Mi moto Dígale que la quiero mucho Y que bueno pues Igual y Y nos veremos en alguna rodada Espero que la persona que la haya comprado Pues si sea Una persona de bien Una persona buena Trabajadora Y que cuide más que nada Sus cosas, ¿no? Amigos de Bonando Bikers Es que bueno está el pinche día Está bien perro en el día La neta es que Nada, esto salía a rodar Es lo pinches máximo Del mundo, papá Aparte, ¿escuchan Este pinche escandalerío? No mames, no mames Me pinches vengo Tres veces, cabrón Qué chingona salía a rodar Amigos de Bonando Bikers Esto es lo más divertido De lo más divertido Neta Esto de salía a rodar Puta Hasta yo solito Me voy a besos Porque pues No todo el mundo puede Y me caga Pero ni modo ¿Sabes que salía a rodar solito? Pues sabes que salía a rodar solito ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! Eso y que aparte Que... Pues... O sea... Hay gente que se quiere salir a rodar Y no me lo tomen a mal ¿Eh? O sea... Entonces... Pues si trato de tener mucho cuidado con eso De llevar un poco de dinero De llevar un poco de dinero Y no andar a la... A las loqueras ¿No? Pero así van a devuaneando bikers A mí me dice a rodar ¿Eh? Neta, neta que salía a rodar Es una pinche belleza ¡Eh! Limpia el alma La purifica No sé qué te puedo decir Es lo máximo De lo máximo De lo máximo Y... Me van a decir ¡Ah! Pero... Es que todo por la moto No... Pues yo también salí a rodar en mi 125 Tengo que admitirlo, eh En mi 125 salí a rodar En la CBR250 salí a rodar Y bueno... Pues espero que en esta belleza Pues... Salgamos a todos pinches lados Creo que me he pasado a comer Porque la verdad no he pasado a comer Pero no está bueno En un lugar así rico A ver... ¿Qué me recomiendan por aquí? ¿Ustedes conocen? Es que no sé, no sé Güey, aquí me voy a la orilla ¡Ahí estaba chido el lugar, eh! ¿Qué me hicieron ahí, eh? A ver... Vamos a pasar Y ya vamos a pasar Inge Sumare, ¿no? Pero no sé a dónde Ah, que ya se va más chido, güey No sé... ¿Aquí, aquí? Inge Sumare, ¿a qué? A ver si está chido ¡Uy! Quiero ir con sol, güey Es que hay solecito aquí Bueno, aquí me quedó Es que está bien cabrón Aquí todo el mundo te echa las... Las banderasos y... Pues no sabes ni qué onda Vamos a echar una cervecita Y... Vamos a echar un taquito de... Asesino natural Vamos, vamos acá ¿Me traes una corona y un taco de asesino natural, por favor? ¿Algo más? Eh... No, nada más, mientras Sí, pues un taquito Una chelita Y... Pues nos vamos, amigos de hoy No vale que... Salí a rodar, véanme Pues yo solito Pues ya, chinga su madre Si nadie puede Le dije al puto desaso y no pudo Le dije a Caronte y no pudo El Alberto, pues está de gay siempre, ¿no? Ya saben que él no sale a rodar Entonces... Pues ya, ni pedo, ¿no? Somos... Mi moto y yo Como siempre Ah... Bueno, ya van a quitar el casco No hacen decir a este güey qué pedo